qué tal amigos muy buenas a todos y bienvenidos a otro streaming de domingo hola 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 ay que se me ha olvidado el título gracias luis es verdad que se me ha olvidado se me ha olvidado cambiar el título lo estoy cambiando ahora mismo sobre la marcha vale pues eso ahora ha puesto gracias por el aviso que efectivamente me ha puesto aquí con la música y tal bienvenidos todos y se me ha olvidado cambiar el título así que bueno pues lo dicho que seáis todos bienvenidos espero que estéis pasando un gran fin de semana vamos a intentar pasar la tarde juntos también a tope intentar bueno pues a ver si podemos hacer una buena actuación con Tim Berlien en el campeonato europeo de ciclismo en ruta sabéis que ha agrado el belga han ido philipsen y él bueno pues digamos que no han trabajado el uno para el otro han estado en el sprint de cada uno por su lado y bueno 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 el último país representado en este europeo sé que ha estado el vaticano sé que ha estado el vaticano por ejemplo a ver a ver sí 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 justo el vaticano ¿no? sí 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 en fin Islandia, Islandia, Albania, Bulgaria, Lituaria, sí la verdad es que ha sido un poco de risa ha sido un poco de risa y eso que la participación de este europeo a mí me ha impresionado o sea yo generalmente en algunos de estos europeos en el de crono del otro día del miércoles o el martes no sé cuándo fue bueno pues la participación fue bastante floja pero aquí ha estado Vanderpool Vanderpool ha estado Pedersen o sea Merlier, Philipsen no sé Demar por hablar de sprinters y tal bueno ha habido una participación bastante interesante diría yo al final lo malo es que se resultó al sprint bueno lo malo lo sabéis pero ha sido una carrera divertida me lo he visto prácticamente entera y gracias a bueno pues a gentucilla como Vanderpool que ha empezado atacando a 100 de meta pues la cosa se ha animado bastante ¿no? ha habido ahí algunos ataques, ha habido pequeñas fugas ¿no? ha habido una muy bonita de Vanderpool, de Pedersen, de alguno más que no han podido pillar más de 30 segundos ¿no? pero bueno ha sido bonito bueno que os voy saludando los primeros que habéis llegado a Metz ha sido el primero de todos Willy que me ha dicho Willy que le encantó la vuelta que hicimos con Nuskaltel gracias pues si no alguno lo ha visto una vuelta muy interesante la verdad vamos a felicitarle además a Willy que hace poco fue su cumpleaños hola ¿qué tal Vito? muy buenas Luis también está ya lo he dicho carrera Montreal pero no es importante porque no está Vingegaard que diría alguien ya sé por quién lo dices ¿qué tal España? pues nada mal creo que ha sido Pau Miquel el único que ha estado en el grupo final y bueno pues tampoco bueno no no de hecho creo que ha sido Verasturi que ha tenido una caída feísima ha dado una vuelta en el aire una voltereta tremenda porque se ha quedado me parece que ha sido Norsgaard delante en una zona así con setos y tal y creo que afortunadamente no le ha pasado nada pero ha sido uff participación de sprinters porque era 100% ya tienen que revisar algo el tema de los europeos porque en otros deportes es importante y aquí es algo que da completamente igual sí sí bueno por participación bueno había robadores había gente importante sobre todo si sprinters ¿no? el neerlandés que no lo he dicho tal ¿por qué lo hiciste con Euskaltel si no fue a la vuelta? ojo hombre que como que no fue a la vuelta Euskaltel vamos en la primera semana la primera semana fue tremenda de Euskaltel un montón de fugas es verdad que en la segunda y la tercera fue más visible y también por las victorias que reforma pero la primera semana de Euskaltel en la vuelta fue guay hombre fueron protagonistas en un montón de etapas lo único pues que no consiguieron la victoria ¿no? pero sí sí y lo dicho vamos a ver qué recorrido seleccionamos para hacer la simulación porque sabéis que es complicado era es verdad un recorrido así bastante llano tenía había algún repecho de menos de un kilómetro tipo cota de cuarta más o menos había tramos también de adoquín pero bueno si la primera semana a que no la pudiste ver sí pues justo es que en la primera fue además fue el mejor equipo en cuanto a fugas o sea todos los días prácticamente el 90% de los días de la primera semana había un Euskaltel o dos en las fugas Maté se metió en muchas o sea estuvieron muy bien la lástima es que no tuvieron el premio de la victoria pero es verdad que a partir de la segunda semana ya entraron en menos y les comió la tostada Kerfarma y ya por no hablar evidentemente de las tres victorias que fue algo vamos espectacular ¿no? de Kerfarma en esa segunda mitad el del mundial puede ser el más parecido pues vamos a verlo porque tampoco quiero demorarme demasiado ¿vale? así que vamos a vamos a prender el juego que dicen en Latinoamérica y vamos a elegir recorrido porque eso ha sido eminentemente lo chupadísimo que estaba Underpool miedo me da para el mundial sí lo dijo ayer no sé si fue ayer antes de ayer escuché una entrevista unas declaraciones diciendo que especialmente había querido afinar para el mundial que de hecho el mundial que es dentro de una semana o dos semanas que es el fin de que viene o el otro por ahí por ahí del ser ¿no? pero sí sí que había adelgazado bueno pues masa muscular habrá perdido algo de peso y ha ganado masa muscular y bueno pues es verdad que se le ve en la cara y todo que está como un poco más chupado ¿no? tengo ganas de ver a Pogacar y Roglic juntos a ver qué hacen ¿están confirmados que van a ir los dos al mundial? la verdad es que no sé no he visto confirmaciones todavía pero hombre yo supongo que Roglic si en caso de que coincidan trabajara para Pogacar ¿no? eso sería lo normal todo lo que no fuera eso pues sería raro lo que no sé es sé que tiene algo de montaña el mundial pero tampoco es tan tan montañoso ¿no? por eso también Vanderpool quiere renovar título y bueno es un recorrido que creo que puede que puede hacerlo ¿no? a ver lo que yo quería era enseñaros esto para ahora decidir ahí lo traes me parece no sé si lo he metido en la base 1 o en la base 2 ¿en qué pasa he metido yo esto? espérate creo que ha sido en esta ¿no? os voy a enseñar un poco participantes principales ¿vale? Philipsen que también como cada cierto tiempo alguno me preguntáis sí 4.500 de desnivel acumulado pero no hay grandes subidas largas creo que no hay muchas no deben ser como muchas no he visto el perfil ¿eh? no he visto el perfil pero creo recordar que algo vi hace tiempo y no eran como muchas subidas pero digamos medias más que algunas subidas así duras de la altísima montaña y tal pero sí es verdad que si son 4.500 de desnivel acumulado entonces bueno pero por lo que vi en su día pues sí se podía ajustar también al perfil de Vanderpool ¿no? porque no eran pues eso grandes etapas con grandes colosos creo recordar ¿eh? creo recordar ya sabéis que mi memoria es mierdera si Pogacar gana ahora historia solo dos han ganado la triple corona Giro Tour y mundial mismo año bueno es que pues lo mismo sí sí hola ¿qué tal Mr. Junior? muy buenas bienvenido gran documental por cierto muy recomendable el documental de Bernard Hynol del canal de Mr. Junior echarle un vistazo que eso lleva muchas horas de curro detrás de edición y tal y merece la pena en Dinamarca teníamos a Max Pedersen luego en Francia a Arnaud de Mar por ejemplo aparte de Laporte que no lo he dicho antes hola Antonio ¿qué tal? bienvenido muy buenas aquí está Polit con Degenkol por ejemplo Reino Unido a Reino Unido lo he metido pero para rellenar porque como tenemos que poner un mínimo de 15 selecciones ¿vale? está metido pero es que no ha participado nadie no ha participado Reino Unido como tal como selección por eso lo que he hecho ha sido pues meter a los peores ¿vale? de 71 para abajo básicamente ¿no? mundial ah tienes por aquí el perfil ¿vale? gracias Luis a ver bueno sí es es lo que lo que decía yo son cotas que no no pasan de los ¿de qué? de los 600 metros de alto pero son muchas ¿no? claro es efectivamente pues sí para Vanderpool puede ser pero vamos puede valer para un Vanderpool de hecho a ver espera que os lo a ver si os lo puedo enseñar espera un momentito y así lo vemos todos no lo veo solo yo a ver un segundico un segundico a ver tu 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 que ya que me lo ha enviado Luis ahí lo tenéis ahí lo tenéis es lo que decía así el perfil pues es de de gente explosiva ¿no? como mucho sube y baja pero las las cotas pues como que no no pasan mucho más allá de 600 metros ¿no? de altura me refiero son 274 kilómetros muy tocho muy tocho veo antes a Roglic que a Vanderpool en este mundial hombre a mí me cuesta me cuesta me cuesta me cuesta me cuesta me cuesta un poco ver más a Roglic que a Vanderpool aunque bueno hombre Roglic viene bien de la vuelta ¿no? pero no sé sinceramente si es que Pogacar participa pues me Roglic o Ayuso dice Antonio Uff Ayuso viene un poco de inactividad debido a los castigos y esas cosas ¿no? no sé yo ojalá ojalá pueda competir yo creo que en compitiera un poquito me valdría pero bueno bueno yo os digo que eso no son grandes puertarracos pero sí que son muchos ¿no? son muchos con unos pues eso ochocientos setecientos seiscientos metros seiscientos y pico metros de altura y son como como cotas como muchas cotas de segunda ¿no? podríamos decir bueno es un mundial ¿no? una clásica Roglic no va a trabajar para Pogacar hará la de Pogacar de lejos y Roglic por una posible llegada reducida sí puede ser puede ser no hombre y lo de que Roglic no va a trabajar para Pogacar bueno depende es verdad que sí que no son equipos y son selecciones pero bueno a lo mejor eslovenia pues tiene las órdenes que tiene ¿no? su seleccionador y dice que todo y yo lo entendería todos para Pogacar cuidado pero bueno Ayuso no va a ganar hasta el próximo circuito de hecho Antonio Ayuso es el mejor ciclista del UAE hombre digamos que eso es un poco discutible solo un poco pero bueno pero sí si va a Pogacar al mundial pues junto con Van Der Poel ¿no? o grandes favoritos podemos meter a Roglic podríamos meter a Roglic también ¿no? es posible es posible es posible bueno que vamos a ver que se ve a mí esto aquí tiene la imagen que os estaba enseñando pues esas selecciones de relleno como Gran Bretaña para llegar a las 15 aquí está Italia que ha hecho un trabajazo para preparar el sprint y al final para nada para nada luego en Holanda Van Der Poel Holanda Países Bajos ay no he metido a Koig ¿cómo no he metido a Koig? como soy tan torpe mira me ha venido bien hacer esto para este repaso porque no lo he metido no sé por qué Noruega con Kristoff por ejemplo España una participación muy justita Roglic hacia Pierna Barceló Pau Miquel que es el que ha estado al final pero bueno es que no sé si habrá hecho top 10 siquiera había rivales bastante duros ¿no? Suiza con Viseger por ejemplo he metido a África y la selección de América por lo que os digo para rellenar pero les he quitado a los buenos ¿vale? es simplemente relleno he quitado así Estados Unidos igual rellenos está por ahí pero porque no hay nadie peor así de menos de 73 ¿vale? que yo sepa efectivamente y luego pues Europa Occidental pues con los portugueses y tal con algún algún sueco y en Oriental Binder, Maceju que han participado Gradec también y el resto bueno pues son también de relleno este es el perfil y vamos a ver vamos a ver el el recorrido que utilizamos ¿vale? cuando en el documento pongo la familia lo hice pensando en la familia del padrino de Vito no me olvidaré de Juliana la Filip hola Víctora Víctoras ¿qué tal? pues quizás ya no está en sus mejores momentos pero bueno quizás se meta por ahí ¿no? quizás se meta es posible pero yo yo no le contaría entre los favoritos pero es verdad que cuidado Luis está celoso de que Pogacar no va a durar mucho en el ciclismo por eso está celoso de sus Antonio y sus teorías de que Pogacar no va a durar mucho en el ciclismo es verdad que está haciendo muchos kilómetros ¿no? pero hombre eso de que no va a durar mucho bueno 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 es también discutible a ver que tenemos este de Veile voy a ver primero en mi tour los recorridos ¿vale? lo vamos a poner en campeón porque si lo ponemos en leyenda va a ser imposible con dos banderas vamos a tener que controlar fugas eso sí todos lo pasamos muy bien con sus comentarios base 1 reglas da igual tour no sé qué tal tal corredores equipo kit del tour nos da igual porque es un mundial y no se van a ver los mayots caídas siempre con retiradas preparación activado incidentes frecuentes todos con retiradas y con retiradas vamos a ver que tenemos aquí en los mundiales estos flandes podemos poner este a lo mejor sí ¿no? quizás bueno tiene podríamos decir que las cotillas esas que ha habido pues serían estas que hay como las colinitas ¿no? estas más o menos el de Veige ¿no? pues sí yo creo que sí vas con uno de los tres mejores sí ¿tú crees? es que voy a hacer el ridículo ¿eh? ¿sabes? también es lo que temo que si lo ponemos en leyenda Van Der Poel va a pegar un ataque a 50-60 de meta y no va a haber un dios que le siga pero bueno venga lo podemos poner en leyenda te hago caso eh venga pues lo podemos poner este de Veige ¿no? vamos a ponerlo en leyenda y ponemos el de Veige hemos dicho a ver si lo encuentro aquí estás este mismo lo único que aquí no va a haber pavé que ha habido tramos de pavé lo único que bueno pues no no ha sido definitivo ¿no? eran tramos pequeñitos de un kilómetro más o menos y tal ¿en qué etapa al spin has visto que pase algo así? si este juego es Fugabidón o favoritos no hay punto medio si hombre joder por lo de Vanderpool dices no se habla de los anillos de poder creo que te estaba preguntando a ti yo si yo lo llevo al día pero no efectivamente no hablemos de los anillos de poder que no quiero reventársela a Luis porque no la he visto no la he visto todavía ¿vale? es por eso yo si la llevo al día llevo los no sé si son 4 o 5 pero no queremos hacer de stripes al bueno de Luis porque la tiene pendiente de ver así que bueno pues yo puedo decir que me está gustando esta segunda temporada sin más hasta ahí puedo leer ¿vale? que teniendo a Vanderpool en este tipo de clásicas mundiales y espérate ah bueno que me he cagado con el espérate con la carga de equipos el pelotón inicial eso era eso era esto lo he puesto creo que en el de Honley me parece ahora lo vamos a ahora lo vamos a comprobar pero creo que era el de Honley que teniendo eso gente como Vanderpool o tal y pues es fácil que vamos fácil seguro que se intentan ir pues eso a 50 o 60 kilómetros de meta no hace falta fuga avión aquí estando pues Vanderpool Pedersen y tal es muy posible de hecho que pase nosotros vamos con Bélgica evidentemente vamos a comprobar que es el equipo Philipsen Baslier tal 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 vale pues nos ponemos con ello 206 27 kilómetros es un trozo en Dinamarca este el único repecho del circuito afrontado por última vez al diente de meta no presenta nivel de dificulta necesario para dispersar el pelotón bueno pues vamos allá vamos a ver mucho mitificamos a Peter Jackson como si no hubiera hecho El Hobbit y mucho se critica la película de El Hobbit yo creo que demasiado a mí no está al nivel de la trilogía original yo lo hubiera solucionado con una película y no con tres pero se le critica yo creo que también se le critica demasiado a la película de El Hobbit a mí el efecto pues que son tres partes en lugar de una sinceramente pero bueno y ojo porque tenemos a Merlier y a Philipsen a los dos bien de forma vamos a a Rex a este le podemos mandar en fuga por si acaso bueno por si acaso viene bien que no lo sé pero bueno a todas las películas le sobra una hora hombre yo la de la trilogía original no diría a mí la trilogía original me faltan horas de hecho no es que me faltan así os lo digo venga vamos allá vamos a ver si de momento se mete nuestro compañero Rex está en solitario y a ver cómo está la cosa de vale hostia has gastado de media barra ya la leche con quien se ha venido con grade con libeira y ahora se queda me descojo uno de ti porque no me hace caso atacar no sé por qué me da que ya no no los va a cazar le vamos a dar el gel rojo de hecho el azul porque está muerto el hombre nada nada este señor ya han pasado que han pasado 20 kilómetros menos bueno se nos ha muerto se nos ha muerto Rex nada más empezar si que era malo el hombre bueno tenemos a la gente entre ellos Galvan un español la fuga por cierto no hay nadie especialmente peligroso yo creo pero ojo 5 minutos vamos a administrar diferencia vamos a poner a gente hay que meter ritmo alto ahora vale vale en el momento que ha llegado a 6 minutos cuidado ya le he preguntado hacia ni de cuando actualizan stats si se lo pregunté el otro día se lo pregunté el otro día por twitter pero no me han respondido ya sabes que que para qué van a responder a la gente que tenemos los canales más grandes del juego en español para qué nos van a tener informados pero ojalá sea esta semana porque si no va a haber un problema yo quiero empezar ya mi líder pero hoy no puedo hacerlo estamos aquí con el tractor de Klerk tirando voy a poner administrar diferencia a ver si así mantenemos pero veis si no pongo yo ritmo alto se nos van a más de 6 minutos y eso puede ser un problemón mira mira si le pongo administrar diferencias se van muchísimo bueno toca trabajar pongo ritmo alto y les bajamos muy rápido pongo administrar diferencia y se quita el esfuerzo del 100% se pone en el 50 y empieza a subir mira otra vez la goma la goma bueno pues nada pues lo pondremos así ya ya pero es que son son 6 que quedan muchos kilómetros pero que es que esto como te descuides se te van a 10 minutos y no se lo bajas es que por eso ojo Van Der Poel y Koi se han debido de caer mira 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 Van Der Poel y Koi se han debido de caer y se han descolgado supongo que nos darán caza pero pero bueno nosotros vamos a mantener el ritmo alto porque no lo hemos puesto el ritmo alto a raíz de su caída sino que lo traíamos ya y así de paso vamos a bajar un poquito la diferencia está en 4 más o menos ahora de hecho vamos a llegar al al avituallamiento vale ¿vas a jugar online? no creo no creo voy a voy a hacer este este europeo y poco más que no creo que me meto online no creo porque además quiero hacerlo largo o sea ahora lo quitarle la cámara rápida ya se han restaurado ya se han reintegrado en el pelotón supongo Van Der Poel y compañía 5 y medio y ahora parece que la cosa ya es un poquito más normal ¿vale? con el administrar diferencias ahora sí creo que hemos evitado un problema porque cuando se iban a 7 minutos estaba la cosa fastidiada vale el trazado eso no es complicado pero es similar ¿no? al al europeo que ha habido hoy lo único que no hay tramo de adoquín que en el europeo sí ha habido creo que han sido 8 pasos ¿no? porque había un circuito y tal que se repetían los sitios no eran tremendos pero bueno había adoquines donde Van Der Poel se ha lucido en un par de ocasiones y tal ha hecho sus ataques a mí me ha gustado pese a que se ha llegado al sprint a mí me ha gustado 4 minutillos bajando estamos haciendo de meta ya ¿vale? de hecho voy a parar bastante pronto porque quiero estar atento a los ataques de lejos a partir del kilómetro 70-60 quizás lo pare porque quiero atar en corto a los Van Der Poels y compañía ¿vale? vuelta 8 de 10 le voy a dar por cierto bueno a los Geles a todos de hecho porque ya vamos a llegar al último compra una capturadora ¿podrías hacer? ¿por qué? ¿qué pasa? en las cámaras rápidas ah, que se ve borroso el stream cuando pone el juego es por la capturadora no es el juego de hecho no es directamente estoy transmitiendo con OBS por el bitrate o resolución no sé no, no, no no sé ahora se te sigue viendo borroso y estás parado cámara incluida ah, pues no sé tío gracias por avisarme pero claro, es que no tengo yo aquí previa me puedo abrir una previa por aquí otra me puedo abrir otra pantalla pero es raro es raro a lo mejor a lo mejor he tenido una caída de yo que sé de datos de internet ¿sabes? o algo así puede ser el tema de la subida o así se peta hasta tu cámara se te para hasta la cámara yo con la cámara parada le veo bien cuando pones cámara rápida se ve borroso en los resubidos a YouTube también fíjate pues lo miraré lo miraré lo miraré lo miraré pero pues quizás quizás sea cuestión a lo mejor primero de la resolución yo la tengo tengo el el juego yo lo tengo a ¿cuándo es? a 1.400 esto a 2K vamos a ver por cierto que ahora no tengo control vale pero es que estoy directamente jugando a 2K y emitiendo emitiendo a la vez no sé si será por cuestión de resolución o porque a lo mejor he vivido alguna caída de de datos de subida si me dices que ha pasado más veces pues lo mismo es directamente por la emisión por la emisión directa porque si voy directamente jugando a lo mejor si le bajará la resolución lo mismo no pasa pero si dices que me pasa con la cámara incluso claro si dices que ahora se ve borroso y no voy con cámara rápida pues lo mismo es o por la resolución del juego aunque me extraña porque aunque los gráficos son de mierda tampoco creo que consuma tanto ¿no? o lo mismo tengo que tocar a lo mejor algo de de bitrate del propio OBS a lo mejor canal lo miraré lo miraré no tan borroso pero si borroso joder pues que vale pues lo echaré gracias gracias le echaré un vistazo a ver si es pues eso por temas de bitrate de configuración de de OBS o tal estamos a 65 de meta por cierto importante que no se me vaya la voy a mi voy a dar geles y lo que voy a hacer también es poner a alguno de mis corredores como a Eduarteuns por ejemplo a salir ataques ¿vale? va a ser cosa de Sauroncianide mañana tengo que montar dos PC espero que el tuyo lo hayas limpiado ya no tío no lo he limpiado ya pero lo tengo que hacer esta semana que viene sin falta sin falta en los de Youtube que no son resubidos de Twitch también se ve borroso por eso decía que igual la captura en los que no son resubidos de Twitch ah pues eso sí que es raro ya porque eso los grabo directamente con la capturadora interna de Playstation 5 o sea en los que no son resubidos de Twitch también se ve borroso a la cámara rápida pues ya ahí sí que no tengo ni idea macho que puede ser eso yo capturo directamente los los vídeos que subo que no son de directos los capturo directamente en 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 la consola vamos lo del PC se limpia con la Karcher ojalá ojalá porque a mi me da pánico abrirlo o sea me da pánico abrirlo y cargarme algo en serio no es una de las cosas por las que no me gusta nada jugar en PC por el tema del mantenimiento y tal de hecho la Play 5 la abrí el otro día y la limpie dentro de lo que pude y tal no los ventiladores y eso sin llegar a sacarlos pero la limpie bien y tal se puede hacer el PC me da mucho más respeto porque no sé espero no cargarme nada y bueno es que lo de la refrigeración líquida ya vamos la Karcher la Karcher ahí con la refrigeración líquida sí señor a ver dónde está Declare que yo le vea bueno tenemos a Teuns ahí saliendo ¿vale? pero sí sí me da pánico en serio no yo no soy manitas con el PC y todo ese tema de abrirlos y tal me dijiste el otro día que no hacía falta los guantes antiestática es que no sé a quién se los escuché pero me dijiste el otro día que no así que bueno el PC que te montaste hace poco creo recordar que sí que me mandaste fotos y parecía estéticamente al menos entiendo que de potencia también pero estaba chulo sí sí me recuerdo que me mandaste alguna foto que además el antiguo tuyo seguiría estando a tope ¿no? o sea es que la gente de PC se oye ir muy a la última requiere una inversión tremenda para que luego se vea borroso el streaming encima que por cierto no creo que sea cuestión de mi PC porque está bien o sea no es el último tal pero está bien te dije eso que lo desenchufes y mantengas el botón de encendido para liberar que lo desenchufes y mantengas el botón de encendido para liberar la estática ay pues de eso no me acuerdo no me acordaba vale o sea desenchufado mantener el botón de encendido un rato supongo para liberar la estática pues a ver si me acuerdo vale vale no como la nueva Play 5 Pro por el módico precio de mil bueno eso es una broma eso ha sido una broma de lo de la Play 5 Pro de malísimo gusto o sea muy muy fuerte aparte el el cambio ¿no? los precios que en Estados Unidos o tal son no sé son 500 o 600 dólares aquí 700 800 perdón el precio final tienes que comprar el lector de discos la hostia 10 segundos basta vale pues a ver si me acuerdo a ver si me acuerdo porque es que lo tengo que hacer esta semana para liberar la estática y luego bueno pues estaré con con aspiradora con cuidado no sé si con algún tipo de pincel o algo así para quitar el polvo y tal alguna brocha así suavecilla y tal y poco más y aspiradora todo el rato a una distancia prudencial para no cargarme nada pero sí sí la de la sí sí 800 euros pero a eso hay que sumarle el lector el el soporte vertical que lo venden aparte o sea una cosa 950 pavos sí justo 950 pavos eso vi el otro día una broma una broma cuando encima a la play 5 actual todavía no se le está exprimiendo adecuadamente que es que eso es lo mejor porque si dices que bueno es que ya todos los juegos han tocado techo técnico y tal y no o sea siguen saliendo la mayoría de los juegos siguen saliendo para play 4 o sea y eso es que todavía pues los estudios no están apostando única y exclusivamente por la nueva generación y eso les consume recursos técnicos y humanos o sea opa Tekken 8 por ejemplo si era exclusivo de nueva generación Warhammer 40.000 por cierto si no lo habéis visto os lo recomiendo que le echéis un vistazo al vídeo que subí ayer es tremendo tremendo ese juego gráficamente en detalle ambientación muy muy chulo ese igual ese solo ya es de nueva generación pero bueno no no sé que yo respeto absolutamente a la gente de play 4 pero no estoy diciendo nada contra la gente de play 4 pero lo que digo es que mientras siguen sacando versiones play 4 los estudios no pueden dedicar todo su recurso técnico y humano a la nueva generación y por eso es absurdo haber anunciado ya bueno haberlo anunciado y que sale en noviembre me parece la play 5 pro o sea absurdo de todas todas o sea absurdísimo vamos oye quien quiera que se la compre yo desde luego no voy a estar entre ellos de hecho aparte mi play 5 me funciona perfectamente e insisto que es que todavía está sin exprimir técnicamente la consola o sea hoy es el campeonato europeo real si ha sido lo ha ganado Timerlier eh mate tuve que tal muy buenas eres muy fan de jugar en el sofá Luis yo también yo también no sofá sino que yo la tele grande en el salón o sea en el salón de mi casa en el sofá bien yo por eso en PC no juego aparte nada por eso y por el tema técnico de andar actualizándolo componentes lo de los drivers es una cosa que me pone de los nervios es una cosa que me pone de los nervios y bueno no me parece no me parece para todos los públicos digamos vale para gente que está muy bien que tienes que estar muy enterado para para jugar y jugar bien aparte de eso limpiarte el PC por dentro tener un mantenimiento me parece como muy pro todo ese tema eso si que es PC Pro no P5 Pro pero reconozco que evidentemente si quieres tener el mejor equipo técnico para jugar pues tienes que hacerlo en PC te compraste una OLED 4K Turbo Power Terrenator como para irme ahora a un PC no sé exactamente que modelo es ese pero las las OLED a mi me han dicho entendidos en imagen que se vende la rehostia yo tengo tele 4K pero no es OLED y que por lo visto los negros que son muy importantes los negros puros no ya ya el modelo a mi no me no me sonaba pero que si tenéis OLED las teles OLED y los monitores OLED por lo visto son tremendos porque los colores se ven bastante diferentes acaba de atacar Visegger Valseid y Laporte cuidado porque ya empiezan vale ha salido nuestro Theuns Eduard no veo a Van Der Poel que no sé si es que se habrá quedado o qué pero empiezan los ataques ya 37 de meta aunque este es bastante tímido el modelo SLG OLED claro es que por eso te digo yo conocí dos míos de televisión y tal que hemos trabajado juntos en televisión me han dicho que las OLED merecen la pena no sé si son todas de LG o hay alguna marca más pero que la tecnología OLED se nota mucho y hace no mucho también vi una comparativa lo que pasa es que eran fotos tiradas con móvil que no eran lo mejor pero aún así se veía que los oscuros eran muy muy buenos y parece una tontería pero se gana en contraste y se ve todo muy bien yo tengo una buena tele Sony 4K pero no es OLED esta es la próxima que espero que tarde mucho en necesitarla será OLED o algo así Sony también usa OLED es tecnología de LG pero se la vende a otras marcas y la mía creo que no la tiene creo eh no me suena vale hemos neutralizado a la fuguilla esta que se ha montado que todavía no sé cómo no se me ha ido ninguno porque estoy hablando con vosotros una QLED una Samsung QLED pues se supone que el QLED es evolución ¿no? del OLED entiendo que igual los colores oscuros es que o sea así dicho no suena muy impactante pero visto hay una diferencia bastante buena a todo esto yo tenía protegiéndome a alguien que ya no está a a a de Klerk vale vamos a poner a Rex con Merlias ok 1.20 la fuga está ya está ya yo creo más que destinada a morir y lo que me ha extrañado quizás es que Van Der Poel ha abandonado o algo así porque antes cuando se ha debido de caer que se ha despulgado al no haber ataques así de lejos entiendo que es porque se ha abandonado digo yo es tecnología similar pero los oscuros negros y sombras se ven peor en que en QLED bueno sí yo pensaba que 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 era una evolución y entendía que mejor del propio OLED no sé ahí sale Rats alemán ¿no? con nuestro Teuns voy a dar Geles por cierto que al final se me va la olla y no los doy y por aquí está Jonathan Milan trabajará para el Cataneo de Italia en la realidad Italia ha hecho un trabajazo en los últimos kilómetros y sin embargo pues no ha podido Milan ganar y ojo porque ahora sí que está Pedersen por delante este es uno de esos ataques a los que yo decía que íbamos a tener que enfrentarnos vale lo hemos neutralizado perfecto estaba Laporte estaba Max Pedersen este sí que era era ataque serio ahora va a Miss Polit el alemán Laporte sale nuestro Teuns de momento bueno nosotros vamos a ir tranquilos nos queda una pequeña bajadita pero donde apenas se puede recuperar pero bueno como soy tan malo la tercera persona con la tercera persona no calculo las distancias me voy a meter ya con la primera porque si no quedan 25 por ahí está nuestro compañero Philipsen ojo que se ha ido Laporte otra vez con el compañero tengo un Sikon Polit he perdido posiciones mira por cierto Vanderpool debe ser debe ser Vanderpool que se ha debido de lesionar no ha abandonado pero entiendo que no estará bien debe tener alguna alguna lesión porque si no habría atacado seguro vamos me preocupa por cierto un poco la barra azul me voy a tomar ahora el gel venga hombre pero si están dándose todos y sois el joder es que estamos todos rozándonos la rodilla con el vallado y yo soy el único que charpea tierra no ha sido nada un rasguño debería darte igual lo que piense la gente de tus stats personalizados a lo mejor lo hago no sé ya veré si es por eso por evitar historias pero si Cianide tarda mucho si no lo hace revisión de stats esta semana pues a lo mejor lo tengo que hacer yo y ya está y tiramos así con el líder puede ser puede ser pero tengo que tomar una decisión porque si digamos que esta semana que viene todavía tengo vídeos digamos contenido para hacer porque me quedan homenajes todavía de la vuelta los mayots el verde montaña van aere quiero hacer un homenaje y tal pero ya para la siguiente pues ya me gustaría ponerme con líder pro no sé si subiera algo online a lo mejor si consigo ganar algo pero pero si si o sea necesito urgentemente eso nadie lo piensa el cree que que lo pensamos hombre te lo digo porque alguna vez en años anteriores he tenido algún comentario en los vídeos de hecho que me decían que había tocado las stats cuando no las había tocado que era lo mejor por eso lo digo no es que ha subido a no sé quién y es que no ha subido lo suficiente que no he tocado nada que está por defecto por eso te digo si me lo decían sin tocarlo imagínate claro que tampoco vamos a ver que la vida es dura y si lo hago pues me la va a pelar todo absolutamente o sea que no pasa nada a quien no le guste oye pues una pena pero bueno es por ahorrarme también el hecho de hacerlo porque trabajen estos cabrones de 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 que se curre en su juego joder que hagan la revisión de stats cuando toca y ya ha tocado porque no lo han tocado después del tour a ver si ya después de la vuelta 13 kilómetros por cierto por delante Pedersen Laporte 15 segundos última vuelta esta es la última subida a la colina y ya está tenemos protector debería estar el amigo Rex aquí con nosotros pero no le veo de hecho voy a poner a Meus ya y ya está nos dejamos de leches y después a Philipsen para que me trabaje un poco son 12 kilómetros me llegará ¿no? la fuerza me refiero mira Tengs está muerto ya sobre todo que no se vayan a más de 30 segundos 29 30 29 30 venga venga bueno 31 ¿dónde está Meus? aquí está Meus vamos a dar un gel rojo y vamos a ponerle a tirar venga estamos a menos de un mes del lleno de Lombardia hasta mitad de octubre no lo tocan espero que no como sea así como sea así vamos pero si si esta semana no lo hacen probablemente tocaré algo yo y ya está o sea yo les doy de plazo esta semana porque es que quiero es que quiero empezar ya el Iberpro me apetece empezarlo ya y quiero hacerlo así que esta semana les doy a la que viene es muy probable que lo empiece ya 8 kilómetros 8 kilómetros 32 y si no que vean al Lucas ese dice Vito no sé pero deben de estar yéndose a ver a Lucas porque cada vez los vídeos o sea los números de los vídeos son peores no sé evidentemente tiene también mucha parte de culpa que el juego pues no se renueva pero es verdad que a ver si con el Iberpro y tal recupero números porque está la cosa bastante jodida estoy con unas visitas bastante penosas para llegar a mil putos pensados me cuesta vamos no lo puedo decir también Mr. Junior está la cosa de capa caída evidentemente pues tiene mucha culpa que el juego pues es el mismo prácticamente en los últimos años si hubiera una renovación de gráfica o contenido pues renacería seguramente un poco más pero no es seguro pero ayudaré 4 kilómetros hostia 4 kilómetros 30 segundos lo veo muy mal lo veo muy mal de hecho estoy por atacar ahora a 2 y medio es que si no no va a haber el sprint 30 segundos voy a atacar a 2 y medio así os lo digo porque si no están aquí ya ese es el último kilómetro si han guardado su barra no me da tiempo nos la han jugado al final nos la han jugado al final sí pe de desenganador mira que he puesto a tirar y tal bueno cuarto puesto al final no hemos podido hacer nada que no llama el juego yo sinceramente si entrase de nuevas no creo que me pasase a verlos muchos lo veo para que crezca más gracias mira además el warhammer y a mi warhammer me la suda pues hombre claro lógicamente llama más la atención pero pero sí es que pues eso cuando no hay renovación de juego pues es difícil levantar expectación entre la gente pero bueno bueno pues hemos hecho un cuarto puesto al final nos la han jugado ese tirón final de Pedersen y tal no ha habido sprint como tal pero bueno hemos hecho un cuarto con Team Merlier pero que sí que es evidentemente el tema de que el juego no se renueva pues eso lastra lastra mucho el interés de la gente y gráficamente no es bonito y bueno pues todo todo el gameplay es aburrido con el mando entre las manos sin el ya ni te cuenta a mí no me parece aburrido a mí el tema es que el juego o sea me divierte yo me divierto cuando me parece un juego competitivo a mí me parece divertido si no vamos a ver yo no sufro jugándolo pero necesita mucha renovación eso es evidente eso es evidente pero bueno oye que 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 Ciani de veras no sé cuánto les quedan de derechos pero cuanto antes renueven el contenido del continente mucho mejor no pero sí que no es no es complejo el gameplay no es complejo pero a mí me parece divertido o sea me parece bueno es competido o sea es que está bien que está bien echa cuatro carreras seguidas me corto las manos bueno aquí hemos hecho un cuarto puesto Pedersen Walsey Trentin el italiano Merlier Milan nos han destrozado el sprint puro ¿vale? el sprint final así que no hemos podido simular la victoria de Merlier en en este europeo de ciclismo 2024 por cierto voy a ver esto vale lo que os decía antes de cara a la esta semana que viene todavía me quedan algunos algunos homenajes que hacer ¿vale? eso los mayots ¿no? el verde montaña jóvenes tal que lo tengo que hacer y claro me hubiera gustado por ejemplo si el vídeo de ayer de Warhammer 40.000 que no ha tenido una mierda de visita si hubiera tenido algo más más aceptación y tal tengo varios grabados y me gustaría subir alguno más pero visto lo de ayer la verdad es que no sé si voy a subir alguno más subir alguno más pero estoy dudándolo pero bueno ya lo ya lo veremos ya lo veremos está el GP de Montreal sí están las clásicas de estas de de Canadá sí 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 están las de las de Canadá pero la verdad es que no lo estoy siguiendo y está Pogachar por allí efectivamente pero no apenas lo estoy lo estoy siguiendo sinceramente hoy sí con los europeos de ciclismo y tal bueno sí me la trago la carrera entera bueno que lo he dicho que esta semana seguirá habiendo vídeo diario evidentemente en el canal de YouTube aunque cada vez menos gente vea los juegos del Tour y que el domingo que viene pues haremos nuevo 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 directo eh asco de UCI metiendo pruebas World Tour que a nadie le importan como Canadá Australia y Emiratos ya pero tiki 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 dinero dinero licencias tiki 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 ya sabes lo que hay bueno que me ha gustado estar un rato con vosotros si no fuera por el juego del Tour pues no tendríamos estos ratos y oye pues al menos eso a mi me gusta así que lo he dicho que gracias por estar al otro lado gracias a Antonio a Mister Junior a Luis a Vito a Matetube que ha estado tan bien bueno un montón de gente vamos ha sido una avalancha esto creo que ha estado tan bien ah sí a Víctor a 87 bueno un montón de gente hemos estado por aquí que lo he dicho que gracias que me voy a poner a subir el vídeo a YouTube espero que no se que no se hazte streamer de FIFA y grita panel caminante ya sé por donde vas primero no iba a gritar o sea porque odio odio mucho a los youtubers ya lo he dicho alguna vez estos youtubers que ponen caras en las miniaturas y que gritan y que se levantan o sea no no es mi estilo yo me divierto quiero que os divirtáis vosotros también hacerlo entretenido pero sin historias raras sabes o sea sin saltos sin gritos y tal ¿por qué no? no porque no me parece necesario oye cada uno que tenga que tenga así su estilo pero no me gusta nada Víctor es del Barcelona porque nunca los critica pues yo os dejo que vosotros aquí sabéis que no no soy partida de decir mi equipo pero no sé porque algo he visto es que no me ha dado un tiempo a leerlo llegas a gritar con el tour y voy personalmente a la sede a tu capo bueno ojo alguna vez si he tenido un subidón de esto cuando vale la etapa en la vuelta por ejemplo bueno pues oye hay que darle emoción a la narración pero una cosa es darle emoción intensidad y tal y otra cosa es el volverte completamente loco y poner las caras que pone el show speed este que me parece que está de manicomio o bueno pues otros muchos vale también youtubers españoles que no me gustan pero bueno que que no no prefiero que saquéis vosotros vuestras propias conclusiones pero lo del barcelona no sé que ha hecho hoy por cierto jugaba que era a las 5 parece que jugaba a las 5 no sé que ha hecho el barcelona sé que el madrid hoy ganó 0-2 a la real con dos penaltis y que he leído que fueron bastante discutibles aunque no lo no lo pude ver porque estaba de estaba de concierto yo por ahí y no no pude verlo y el barcelona creo jugaba esta tarde no sé ni contra quién ni cómo ha quedado o sea no sé si eso te da una pista de si soy del barcelona en tu testamento lo pondrás por lo menos el que el equipo venga vale en el testamento sí en el testamento sí 4-1 el barça que jugaba en casa supongo doblete de ah es verdad que era con el girona cierto 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 pues llevan 5 de 5 el inicio de temporada desde luego nadie le esperaba que fuera tan bueno del barcelona ni el propio barcelona o sea lo tengo vamos ah 1-4 fuera de casa en Montilivi vale vale pues eso que el inicio o sea el club está destruido a nivel económico a nivel presidencial administrativo está destruido y sin embargo han empezado la liga como tiros hay veces que no que no se entienden las cosas pero bueno que lo he dicho que oye que gracias por estar ahí al otro lado que espero que estéis pendientes de los vídeos de esta semana y de paso aprovecho para deciros que si os mola comprar juegos baratos sabéis que tenemos perfil de afiliado un enlace de afiliado en los comentarios de todos los vídeos para instant gaming vale que tampoco me gusta mucho ponerme pesado pero pues alguno pues no os habéis enterado está ahí vale y poco más que el barcelona está en bancarrota completamente yo lo sé por algo que hiciste hace años pero no hablo bien pues si lo sabes no hables Vito por si acaso no sé no recuerdo pero es posible que tengáis vuestras teorías y alguna será acertada seguro que viva el Málaga pues claro que sí viva el Málaga y viva el Rayo Vallecano y el Getafe el Leganés y el Albacete ¿por qué no? claro que sí que venga que me voy que me tengo que poner a subir el vídeo a YouTube que me gusta mucho estar aquí con vosotros pero no me puedo entretener tanto venga hasta la próxima adiós amiguetes pasadlo bien